Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Me ven otra vez aquí. Soy Paola para ustedes. Bueno, hoy les traigo un video de compritas. Son minicompritas, mejor dicho, ofertón. Es puro ofertón, no es nada super caro ni nada de eso. Pero igual quise compartir con ustedes. Son unas pequeñas compras que he hecho en Cleydes, en Ebay, algunas. No, que no sea ropa porque ya después de ropa les voy a mostrar luego. Quiero que sea aparte porque eso es otra cosa. Así que bueno, les voy a enseñar las cositas que yo compré en Ebay y también en Cleydes. Así que espero que les guste y si se hace largo, no sé, siéntense, échense a su camita. Y bueno, tómense un poquito de algo para que se distraigan y no se me vayan a aburrir. Así que vamos a comenzar. Bueno, yo la verdad me compré esto de acá, que me costó bien baratito y ustedes quieren que les deje el link. Me lo hacen saber y yo se los dejo. Bueno, es este delineador. Este delineador de acá me da curiosidad porque yo lo quiero así como para hacer un look rockero, la verdad. Está selladito incluso. ¿Dónde está el parámetro acá? Bueno, ya lo abrí. Bueno, vamos a comenzar. Este de acá me gustó por el diseño. Se ve bien bonito. Tiene como una ciudad y un dinosaurio por ahí. Bueno, este me gustó porque viene así. Aunque bueno, acá se despintó. Se ha ensuciado un poquito. Espérame que lo voy a limpiar. Es así. Pinta bastante. ¿Ven? Y en la otra parte trae algo muy curioso. Trae, miren, para hacer estrellitas. Y yo lo agarré porque yo quiero hacer como para un look rockero y hacerle como que... Bueno, perdón. Se me vino el achos. Bueno, este de acá me gusta como para hacer un look rockero y bueno, no sé. La verdad que me llamó mucho la atención este. Y bueno, así que este de acá me lo compré creo a dos dólares, no me acuerdo. Pero es bien barato, así que son cositas bien económicas las que yo he comprado. Y bueno, comienzamos con otro. Pero sí les va a gustar porque yo sé que a las amantes del maquillaje, a nosotros amantes del maquillaje, nos va a encantar. Y bueno, a mí me gustó mucho. Me llamó muchísimo la atención. Ya ustedes habrán visto unas brochas que son parecidos al cuerno del unicornio. Bueno, algo así. Estas brochas de acá, miren. Yo sé que las van a amar. Igual que yo las amo y no las puedo ni utilizar. No tengo el valor de ensuciarlas. No tengo el valor. No tengo. Es que están tan bonitas, ¿sabes? Vamos a abrirlas. Miren estas preciosuras. Estas de acá las compré en eBay. Pueden ver ahí. Y viene como si fuera el cuernito del unicornio. Bien bonito, bien bonitas. Los colores que trae acá son súper bonitos. Me encantó porque se ve bien femenino. Y bueno, no me costaron nada caro estas cinco brochitas. Y son súper suavecitas. No son como que son bonitas y son feas y no sirven, ¿no? En cambio, estas de acá me gustaron porque son súper suavecitas. Pero todavía no las he utilizado. Ya las voy a utilizar. Pero todavía no las utilizo. Todavía estoy como que indecisa si les voy a usar o no. Pero es que me da como cosas. Cuando siempre uno se encarilla con algo y le gusta mucho. Como que a veces te cuesta sacarlo para utilizar. No sé si a ustedes les pasa eso. Pero a mí sí. Y bueno, una es estas brochas de acá. Bueno, las otras brochas también están bonitas. Ya se apagó el aire y ya sé que sudo. Estas otras, miren. Son iguales, casi así. Pero tiene estos colores tan bellos. Azul con morado. Tiene unos colores súper, súper, súper bonitos. Espérenme que voy a prender mi aire. Porque me muero de calor aquí. Yo cuando estoy acá, parece de Polo Norte. Está heladísimo mi cuarto. Y siempre que mi esposo viene acá me dice. Pero mujer, ¿por qué está tan helado? Me dice. Cada vez que vengo acá tengo que ponerme más ropa. Y cada vez que se va tiene que sacarse la ropa. La ropa de más que se ha puesto. Pero bueno, miren. Esta está súper bonita. Y les voy a enseñar porque miren. Miren cómo son los pelos de este. Y recién me di cuenta. Recién que ahorita la he sacado. Ahí está. Recién que la saqué ahorita. Me he dado cuenta de eso. Que es así. Bien así triangular. O sea, está súper, súper bonita. No sé para qué lo usaría. Pero lo que sí me ha gustado. Es que la brocha de acá. La puedes utilizar para difuminar. Es muy parecida a la que yo tengo. Y es súper, súper suavecita. Me gustó mucho esta. Porque la verdad me encantó. Y la verdad que sí. Como les digo. No son brochas que digamos bonitas. Pero que no sirven. Sí sirven. Y se ven muy buenas las brochas. Cuento, miren. Miren. Miren cómo se mueve así nada más. Te das cuenta. Ahí te das cuenta. Lo, lo, lo suavecito que es la brocha. Y esta brocha es así, mira. Vean ovaladita. Esta otra de acá es pequeña también, miren. Tienes como, tienes varias opciones para aplicar muchas cosas. La verdad es que yo recién las tengo hasta con plástica como ustedes han visto. Y eso que me llegó la semana pasada. Y yo las tengo ahí en bolsita. No las quiero ni tocar ni nada. Porque me da temor, miedo de sacarlas. Porque, bueno. Me da cositas. Comprendan pues. Cuando uno se enamora de algo, pasa eso. Y bueno. Esta de acá que me encantó también. Mira. Como para hacer contorno. Porque sirve como que chiquita. Gordita. Igual como yo. Así. Compré. Fue algo que me llamó la atención. Porque yo lo vi por internet. No sé si ustedes han visto ese videíto. Que a veces los videítos en Facebook se vuelven muy virales. Este. Y había un video que me llamó la atención. Que era sobre que aspiraban los poros. No sé, chicas. Yo marqué, supuestamente puse click en donde estaba. Donde decía que lo pudieras encontrar ahí. Pero bueno. Me llevó a una. A Ebay prácticamente. Y bueno. Supuestamente es parecido. El otro es a corriente. Pero este es a pila. Y la verdad que lo haces así. Empieza a vibrar. Y yo la verdad como que no sé. Todavía no sé. Si es así. La verdad. No. No he tenido el chance de probarlo. Pero ya. Ya después lo pruebo. Y ya. Este. Eh. Ustedes me. Ya luego después. Les digo. Si sirve o no sirve. Si ustedes quieren un video detallado sobre este producto. Como es. Y como se trata. Ya ustedes me dicen. Pero es así. Tipo aspiradora. Tipo aspiradora. No sé. Es la verdad. Pero vamos a ver que tal. Si ustedes quieren que haga. Como que. Si funciona o no. Ustedes me lo dicen. Y ahí yo estoy. Lista. Bueno chicas. De EVE. De. De Cleires. Compré un ofertón. Porque. Siempre. Lo que me gusta. De Cleires. Es que hay bastante oferta. Y. Cuando voy. A veces. Yo siempre me voy a la parte. Donde está lo baratito. No me voy a la parte. Que está más cara. Porque la verdad. Si les voy a decir. Cera. Cleires. También tiene muchas cosas caras. Y. La verdad. Con el impuesto y todo. Que está aquí en Japón. Bueno. Nos sacan los ojos con los impuestos. Y redondean el precio. Y te cubran más. Y entonces. Como que no va. Entonces. Yo voy siempre al lado. Donde está baratito. Y si es que hay algo. Que valga la pena pagarlo. Bueno. Lo hago. Pero siempre. Cuando me compro algo. Siempre digo. Este es para mi video. Este es para mi video. Pero. Siempre soy así. ¿Saben? No sé que si ustedes. Las youtubers. Les pasa eso. Pero. A mí me pasa eso. Muy seguido. Y como que a veces. No pienso mucho en mí. Bueno. Esta vez. Le compré unos. Ganchitos a Sasha. Y bueno. Son para mis tres hijitas. La verdad. Aunque a ellas. No les gusta mucho. Lo que es este. De los accesorios. Porque ya ustedes. La han visto. No les gusta mucho. Y andan siempre brujitas. Este. Esta es la tarjetita. Que me dan de claires. Y bueno. Me dan puntos. Para descuento. Hasta tal fecha. Porque una vez. Tenía descuento de 20 dólares. Y me dijeron. No señora. Dijeron. No señora. Si está de mi video. O sea fecha. Esa fecha. Era una señora. Así que. No tendré que pagar. El precio de roguero. Y yo me quedé como que está. Voy a enseñar las cositas que agarré. Porque eran 5 cosas. Por 500 yenes. O sea. Era como unos 5 dólares. Más o menos. Más o menos. Ahora que el dólar ha subido. O así. ¿No? Y como lo que va a hacer. Pero bueno. Les voy a mostrar las 4 cosas que hay acá. Porque. Ya con los ganchitos. Ya es uno. ¿Ok? Ese era el ofertor. Así que. Bueno. Ya saben. Yo no soy de comprar cosas tan caras. Que digamos. Pero bueno. Así que. Esta vez me compré. Esta coronita. Porque quería hacer un video. No. Esta es una coronita. La otra. No me equivoqué. Esta de acá. Me llamó la atención. Miren. Este así. Es para ponerte en el cabello. Y me dio mucha curiosidad. Porque se ve bonito. Como para hacer un maquillaje así. Tipo tribal. O no sé. Como ustedes lo ven. Díganme. Para qué. Maquillaje quedaría bonito. Miren. Tienen unas plumitas. Y viene en la parte de acá. Como si fuera tipo coronita. Y acá viene como para. Ya enganchártelo. ¿No? Bueno. Cuando hay oferta. Siempre las cosas tienen stickers. Y siempre tienes que dejar. Ver. Hay un cartel ahí. Que más o menos te dice. De los colores de los stickers. Que ahí tal cosa. Tiene 50%. Tal cosa. Tiene 20%. Estos de acá. Tenían bastante por ciento. Bastante. Así que aproveché ahí. ¿No? Porque la verdad. Como les digo. Prefiero comprar algo baratito. Porque la verdad. A veces yo no suelo utilizar muchos accesorios. Pero bueno. Esta vez agarré esta de acá. Que es en un color. Como. Celeste claro. Aunque yo estoy pensando ahorita. Hacer un maquillaje. Un color menta. Porque me habían pedido un maquillaje menta. Déjenme que ya estoy imaginándome. Mi maquillaje. Porque quiero inspirarme a hacer eso. Bueno. Este de acá. Es un collar. Así bien sencillo. Bueno. Pero no tan sencillo. Que digamos. Si se ve dramático. Este costaba como 18 dólares. Y me costó como a un dólar. Así que está súper barato. El de acá. Me costaba también igual. El mismo precio. Se imaginarán. Que si yo pagaba el precio verdadero. Cuánto me iba a salir. Pero de verdad. Que sí. Llegué en buena hora. Había muchas cosas bonitas de oferta. Y agarré estos de acá también. Porque me había equivocado. Y había agarrado solamente cuatro cosas. Y la señorita me dijo. Tienes que ir a agarrar otro más. Porque si no. Vas a tener que pagar el precio real. Es un maquillo. Porque la verdad. Imagínese para. Bueno chicas. Después agarré estos aretes. Que me gustaron. Porque es en color marroncito. Y yo normalmente no tengo colores así. Y me gustó este de acá. La verdad. Me encantó. Yo después les voy a hacer videos. Sobre mis vestidos. Que me he comprado baratitos. Después les voy a enseñar. Quería hacerle como que. Lo que pedí. Y lo que me llegó. Porque jamás me van a matar de risa. Porque la verdad. Yo me quedé como que. Ay. Bueno. Pero ya. Esta es la realidad que vivimos. Este de acá. Compré porque me pareció bien clásico. Y dije. Para hacer un maquillaje. Que ya estoy pensando. Porque hasta de novia me habían pedido. Pero. Bueno. Tengo que organizarme un poquito. Para poder realizar todas las manualidades. Manualidades que me piden. Porque a veces estoy un poquito ocupada. Pero. Igual. Hay días que si. Merezco descansar un poquito. Porque si no. El otro día estoy incansada. Bueno. Vamos con la otra bolsita. Dos veces. Fui. Porque. Fui porque. Que de verdad. Me moría. Por tener una alcancía. Que vi. Y se las voy a mostrar. Ustedes me van a decir. Si está bonito o no. Pero si está muy bonito. Por eso que la. Por eso que la. Fui a volver a agarrarla. Me agarré estos de acá. Me gustan mucho los accesorios para mis videos. Pero a veces me olvido de ponérmelos. Este me gustó. Miren. Trae como una. Una diadema así. Y tiene. La parte de abajo también como que para que cuelgue la parte de acá. Se ve muy bonita. Este más o menos costaba unos 8 dólares. Seguimos. Y este de acá que me encantó. Dije. Este acá ya lo voy a utilizar. Para un video. Para un maquillaje. Indú. Árabe. No sé. Porque miren. Es así. Como se ve aquí en la figurita. Ven. Es así. Con rellos. Así. Y este está bien bonito. ¿Ven? Yo no lo quise usar hasta que hiciera el video. Por eso que me esperaba. Y también lo que me gustó fue estos aretitos. Todos estos aretitos me costó por un dólar también. Bueno. Ahí está el sticker rosadito. Que supuestamente es de suelto. A ver. Este de acá sí es una coronita. La agarré porque me pareció muy bonita. Dije. Como para hacer así. O para hacerte un chongo o algo así. Y ponerte la. Se ve bonita. Pero con el cabello láser que tengo. Me da miedo a veces. Es esta. Miren. Costaba más o menos 15 dólares. ¿Vieron? Está bonita. Y ya por último. Es este collarcito que me gustó. Que costaba más o menos unos 6 dólares. Y viene con un heladito. Bueno. El otro que compré fue algo que la verdad me gustó mucho cuando lo vi. Y dije. No. Lo tengo que tener. Bueno. Espérenme. Ok. Es este. Miren. Son mis labios. Y bolita mis labios. Mentira. Esta de acá. Esta de acá es una alcantía. Y la verdad me gustó. Se ve muy bonita. Y dije. Acá sí da ganas de juntar dinero. Acá está el huequito. Y acá está el esto. Entonces me gustó esta. Esta me costó más o menos unos 10 dólares. Esta. Pero. Yo volví a ir al Clare. Es por qué. Por este motivo. Les voy a mostrar. Ya les había enseñado. Ya en el video en vivo. Este es zapatón. Esta de acá es una alcantía. Así. En forma de zapato. Y me encantó esta alcantía. Déjenme decirles que es la alcantía más bonita y hermosa que viste en toda mi vida. Está súper bonita. Miren. Es un zapato hermoso. Y me encantó. Me encantó. Me súper encantó. Y bueno. Estas son mis cositas que compré. No son muchas cosas. Pero son ofertones que compré. Y la verdad que me gustaron mucho. Si ustedes están interesadas en lo que es las brochitas. Les voy a dejar el link abajo. Para que ustedes vayan y la busquen. Porque sé que a varias les va a gustar las brochitas. Porque están bien bonitas. Están bien baratas también. Y hay bastantes colores y tonos. Pero yo elegí esas dos. Pero ustedes pueden elegir los otros colores también. Así que bueno. A mí me gustó. Y bueno. Eso sería todo chicas. Espero que les haya gustado mi mini compras. Porque fueron muy poquitas. Pero igual. Bueno. No importa si fueran poquitas o no. Pero ya ustedes han visto las cosas baratitas y bonitas. Hay también cosas baratitas y bonitas. Y bueno. A mí me gustaron mucho. Espero que a ustedes les haya gustado este video. Y no te olvides de regalar un buen dedito arriba. Si te gusta este video. Y también suscribirte al canal. Y también puedes dejar tu petición aquí abajito. En el comentario. Y bueno chicas. De aquí será. Hasta el otro video. Gracias por verme. Y un besito. Bye bye.